¡Hola a todos! ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Arrancamos un nuevo más positivo a esta hora de la mañana. Oye, bien heladita, pero eso no quita que estemos con todo el ánimo, con toda la energía para este programa. Que arrancamos ya de esta forma. Primero que todo, dan la más cordial bienvenida a todos, pero a todos ustedes que no están sintonizando ya, que quizás se están tomando desayuno, que están en camita aprovechando las vacaciones porque pucha que fue difícil levantarse en la mañana. Usted señora estará tomando tecito, estará comiendo pancito con huevo, unas tostaditas con mantequilla. Bueno, ahí nos puede contar. Y por supuesto también darle la más cordial bienvenida a las personas que nos vienen sintonizando desde el matinal anterior y por supuesto saludar a nuestros compañeros de Canal 30 Multicom. Y también ahora voy a darle la más cordial bienvenida a nuestro equipo, a mi equipo de Canal 30 Long Comida, Marco Saavedra. Muy buenos días. Nuestro director Brian Vargas, nuestro sonidista también. Muy pero muy buenos días. Rubén González también, que nos viene a tomar los fatitos. Muy buenos días. Pamelita, María Jesús, Yanko, Samuel, Matías, que ya están todos en sus funciones. Todos ellos entonces aquí con mucho cariño hacemos todo este trabajo para usted, para que usted nos acompañe. De esta manera entonces ahí hacemos el llamado para que nos acompañe hasta el mediodía. Tenemos lectura de prensa, tenemos algunos datos en nuestro primer bloque, como siempre lo hacemos. Y por supuesto tenemos invitados el día de hoy, como siempre los martes, tenemos nuestro bloque de salud y también tenemos ámbito musical porque un artista sanjiberino que usted ya conoce, que es amigo de la casa, si pues lanzó un nuevo tema y hoy día lo va a presentar en nuestro matinal. Así que acompáñenos porque se viene bien entretenido, se viene cargado de buena onda hasta las 12 para que entremos en calor, pero con toda la energía. Ahora sí, vamos a invitar entonces también a ustedes para que puedan participar en nuestras distintas plataformas. Vamos a partir por las telefónicas en esta oportunidad. Permiso, me voy a acomodar que ahí. ¿Me escucha bien Brian ahí? Sí, lo que pasa es que me está chocando. Ahora sí, vamos a entonces habilitar nuestras plataformas, ya nuestra línea telefónica, el 732 56 16 30, para que pueda llamar, conversar con nosotros, manifestarnos alguna inquietud que usted tenga, por supuesto, o simplemente saludar a alguien especial también. Y si usted quizás le da un poco más de pudor conversar con nosotros, puede hacerlo también de forma de mensajería a nuestro WhatsApp al más 56 96 8 7 8 0 1 4 1, ya. Esas son las dos formas telefónicas para que usted se pueda comunicar con nosotros. Pero también está arriba nuestra transmisión en Facebook para que pueda vernos desde cualquier punto de San Javier, Talca, Maule, Villa Alegre, Linares, Hierbas Buenas, Constitución, Parral. Donde usted tenga que ir, bueno, nos puede ver a través del Facebook Canal 30, oficial transmisión arriba hasta el mediodía, para que usted pueda comentar también, pueda participar y opinar sobre lo que estamos conversando a medida que va avanzando durante la mañana. Ahora sí, yo me quiero detener un segundo, porque también quiero hacer un saludo bien especial a mis colegas, a mis colegas periodistas, porque hoy, 11 de julio, se celebra, se conmemora el Día del Periodista. Así que, bueno, un abrazo muy grande para todos aquellos que ejercemos la profesión, para aquellos también que con mucho cariño, algunos están en la calle, otros en estudio, haciendo distintas labores, pero siempre tratando de entregar la mejor comunicación para ustedes en su casa, la mejor información, entonces, para que usted pueda tener ahí exactos los datos que necesita para poder opinar. Vamos entonces, usted se estará preguntando por qué entonces se conmemora el Día del Periodista del 11 de julio. Bueno, muy pero muy fácil. En el año 1956, en pleno gobierno del presidente Carlos Ibañez del Campo, se promulgó la Ley 12.045, que dictaminó la creación del Colegio del Periodista. Esta entidad, entonces, hasta el día de hoy, tiene ya 67 años funcionando, y esta es la que nos ampara a nosotros los periodistas en caso de cualquier vulneración de derechos o cualquier situación que ocurra dentro del gremio. Entonces, básicamente fue por eso, porque en ese gobierno se creó o se promulgó la Ley 12.045, que generó la creación del Colegio del Periodista. La entidad, entonces, como decía, que nos ampara hasta el día de hoy, y que básicamente esa es la génesis de por qué el 11 de julio es nuestro día y se conmemora. Y nosotros, como muy fácil, bueno, aunque esté solita, mi querido Mate, que yo lo pude saludar en la mañana a mi compañero, aunque no esté con él, bueno, voy a estar acompañada de todos ustedes, entonces, que hasta ahorita están sintonizándonos. Así que eso, abrazotes, mucho cariño para mis compañeros periodistas de todas las áreas, ya sea de televisión, radio, medios digitales y, por supuesto, ya los medios escritos también, que se merecen todo el reconocimiento. Con este paréntesis, entonces, yo quería seguir. Ojo, también quiero hacer otro llamadito. Antes, lo voy a hacer todos los días porque está bien complicado. Por favor, conduzca a la defensiva. Por favor, cuando tenga que transitar, sobre todo las personas que van a ir a la zona costera, que van a pasear por los días de vacaciones porque hay bastantes panoramas, por favor, el llamado es para que conduzca, por favor, atento a las condiciones del tránsito. Ya, ese es un llamado cortito que quería hacer, entonces, para en este día del periodista no estar lamentando ni informando ya malas noticias. Ahora sí, señor director, ¿le parece si pasamos a saludar a nuestro auspiciador? Perfecto, sí, pues, porque si usted, así como yo, tiene un poquito de frío y quiere tomarse un café delicioso o tomar agüita simplemente purificada, bueno, bajo TR que está al ladito mío, lo tiene para usted. ¿Y cómo lo puede contactar? Muy fácil a las líneas telefónicas que están saliendo a esta hora en pantalla. El más 569-5774-4930 y el más 569-7573-3785 porque este es libre de sodio, de cloro, magnesio y de azufre que son componentes que tiene el agua potable convencional que a la larga también nos generan algunos problemas como, por ejemplo, el cáncer. Entonces, si usted toma agüita purificada puede prevenir en cierto grado lo que es esta enfermedad. Además, les cuento que alivia la fatiga, evita el dolor de cabeza, mejora la digestión, mantiene la belleza de la piel y regula la temperatura. Ya también bajo TR tiene presencia en redes sociales de Instagram y Facebook como bajo TR Water, todo juntito. Ahí usted entonces va a poder encontrar lo que es información de puntos de reparto tanto en la zona urbana como en la zona rural de San Javier y también otros sectores aledaños y por supuesto también los distintos dispensadores. Algunos más básicos para obtener solamente agüita purificada a temperatura ambiente y algunos más modernos como el que tenemos nosotros y está saliendo en pantalla en este momento que es para agüita fría y para agüita caliente. Ya todo acorde a su necesidad y a su bolsillo. Así que ya lo sabe. ¿Quiénes saben de agua purificada? Si usted quiere tener en su casita bajo TR, lo tiene para usted. El placer de la pureza. Perfecto. Listo. Me gusta la música de bajo TR, pero ¿saben qué? Yo insisto, ideando muerta de frío, muerta de frío. Incluso tuve que hacer la trampa de ponerme un chalequito abajo y vamos a ver si incluso vamos a subir un poquito las temperaturas o vamos a estar ahí teniendo que abrigarnos todo el día. Partimos con Curico, por favor, señor director. Perfecto. Miren, máxima de 11 grados, Curico, mínima de 6, cubierto y chubascos débiles. Entonces se ve presencia de chubascos en nuestra entrada o salida norte de la región. Continuamos con Talcamaulé, por favor. 11 de máxima, 7 de mínima, cubierto y chubascos débiles. Perfecto. Ese es el pronóstico para nuestra capital regional. Vamos con San Javier. 11 de máxima, máxima, perdón. 7 de mínima, cubierto y chubascos débiles. Así que yo creo que la temperatura no se va a sentir tanto frío cuando comience ya la presencia de chubascos. Vamos con Villa Alegre, por favor. 11 de máxima, 6 de mínima, variación de 1 grado en la mínima, cubierto y chubascos débiles. También para las comunas de los naranjos. Avanzamos hasta Hierbas Buenas, por favor. 11 de máxima, 7 de mínima, cubierto y chubascos débiles entonces para los hierbas bueninos. Y saludamos a los vecinos de esa localidad quienes nos pueden ver a través del cable operador Santa Bárbara. Así que eso. Avanzamos hasta Linares. 11 de máxima, 6 de mínima, cubierto y chubascos débiles entonces para nuestra capital provincial. Vamos un poquito más al sur y avanzamos hasta Parral. Miren, 11 de máxima, pero la mínima varió fue solamente de 4 grados. Sin embargo, la tónica va a ser la misma, cubierto y chubascos débiles. Y terminamos. Obviamente no nos podemos saltar lo que es la zona costera. Upa, de constitución. 12 la máxima, 11 la mínima. O sea, la variación entre la mínima y la máxima, nada. Pero sí, va a estar cubierto con chubascos débiles y probable tormenta eléctrica. Así que ojo entonces para quienes van a ir a la zona costera. Porque el panorama no va a estar muy óptimo para un paseo. Sí, para ir a almorzar, por ejemplo, eso. Pero para dar un paseo por la playa quizás. Bueno, a quienes les gusta la lluvia lo más probable es que lo van a disfrutar. Volvamos a estudio, señor director, por favor. Ese es entonces, ya lo saben. Quizás más tarde, quizás en el horario de almuerzo pueden partir las lluvias. Eso no lo vamos a tener claro. Pero sí, prepárese por si tiene que salir para que tome las precauciones del caso. Pero otro dato que usted no puede olvidar tiene relación con las farmacias de turno. Señor director, gráfica en pantalla para que las podamos revisar y la gente sepa dónde tiene que acudir en caso de alguna emergencia. Tenemos para Linares la farmacia Ahumada que está ubicada en Independencia número 611. Para el sector de Talca Centro tenemos la farmacia Maicao, ubicada en Uno Sur número 1150. Para el sector perimetral de Talca, perdón, tenemos la farmacia Carlos Chor, ubicada en Avenida Carlos Chor, número 272. Y finalmente, para San Javier tenemos la farmacia Salcobran, ubicada en Arturo Prat, número 2305. Vamos a dejar la gráfica unos segundos en pantalla para que usted alcance a notar, a sacar pantallazo, a tomar fotografías, porque es bastante importante que tenga este dato en caso de alguna emergencia. Estas farmacias, recordemos que están operativas desde las 21 horas hasta las 1 de la madrugada. Así que, ojo, si a usted le ocurre algo, puede ir derechito a la farmacia de turno según la comuna que le corresponda. Ahora sí, señor director, volvamos a estudio entonces porque tenemos que continuar y ya entregamos datos importantes que tienen que ver con el pronóstico del tiempo, con las farmacias de turno, pero ahora corresponde saludar a quienes están de onomástico el día de hoy. Y en este caso, son los varones que llevan por nombre Benito. Sí, pues, a todos los Benitos, el día de hoy les mandamos un abrazo grande, con muy cariñoso, para que puedan quizás celebrar su día, porque el onomástico siempre, yo he dicho, pasa en banda, pero nunca está de más que alguien los celebre, les mande algún piolín, algún gif de Chayán por ahí, ¿por qué no? Así que ya lo sabe, a todos ellos un abrazo enorme en su día de onomástico. Y también, por supuesto, a quienes están de cumpleaños el día de hoy, también les mandamos un abrazo grande, que cumpla mucho más y que, por supuesto, toda la energía de esta nueva Vuelta al Sol venga cargada para ustedes, para que sea mucho mejor que el añito que ya se cumplió. Bueno, perfecto, ahora sí, vamos a pasar a revisar las efemérides. Ahora sí, pues, antes de nuestro dato de salud o dato curioso, bueno, vamos a revisar las efemérides y vamos a partir con 1969, ya está saliendo en pantalla el hito, porque David Bowie publica Space Oddity. Vamos a proceder a leer entonces para que usted sepa de qué consistió esto. Un día como hoy, del año 1969, a solo cinco días de que la misión Apolo 11 despegara hacia la luna, David Bowie publicaba Space Oddity, canción que transformó su carrera musical para siempre y que musicalizó la histórica cobertura del alucinaje realizado por la BBC de Londres. Por entonces, un joven Bowie de 22 años luchaba por abrirse paso en los escenarios londinenses, había dejado de usar su verdadero apellido, Jones, y contaba con un primer disco en la calle, aunque sin grandes repercusiones, al igual que las bandas en las que había participado. A partir de su lanzamiento, Space Oddity quedó históricamente vinculado con la llegada del hombre a la luna, incluso cuando la composición de Bowie se inspiró especialmente en 2001, Odisea del Espacio, película del director estadounidense Stanley Kubrick habría estrenado un año antes. Musicalmente la canción representó un viraje sobre el estilo compositivo del folk rock, que hasta entonces Bowie había desarrollado y configuró una apuesta muy superior a cualquiera de los temas previamente editados, con una estructura compleja, armonías ambiciosas y una lírica en sintonía con la carrera espacial. La canción fue un suceso que abrió a Bowie las puertas de todos los rankings mundiales, incluso lo llevó a grabar una versión en italiano llamado Ragazzo Solo, Ragazza Sola, y le permitió editar su próximo álbum con una gran compañía y la producción de Tony Visconti, su colaborador hasta el día final. Entonces, eso es parte del impacto que generó el lanzamiento de Space Oddity, que como decía estaba totalmente asociada a lo que fue la llegada del hombre a la luna, justo en esta misión de Apolo 11 entonces, y cuando se unió en la transmisión de la BBC de Londres, bueno, ahí fue cuando terminó David Bowie de impactar en su carrera musical después de varios ya intentos fallidos, o no intentos fallidos, sino con otras producciones que simplemente no tuvieron la llegada suficiente con el público y de aquí en adelante fue solamente éxito para Bowie. Ahora sí, señor director, cambiamos tema porque vamos a pasar ahora a 1987, porque en esta oportunidad se decretó el Día Internacional de la Población. Se estima que fue el 11 de julio de 1987 cuando la población mundial alcanzó la cifra de 5.000 millones de personas a partir de esa fecha y a iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas se celebra el Día Mundial de la Población. Este día tiene por objeto primordial centrar la atención de todos en la importancia de los problemas demográficos que afectan gravemente a los planes de desarrollo de muchos países. El crecimiento actual de la población es muy rápido y provoca una gran alarma entre los especialistas. Consecuencia de este crecimiento son las innumerables dificultades relacionadas especialmente con los recursos disponibles, agua, tierras de cultivos, alimentos, atención sanitaria y educativa y el deterioro del medio ambiente. Actualmente existen más de 6.000 millones de habitantes en el planeta y las previsiones más pesimistas esperan casi 11.000 millones de personas para el año 2050. Entonces, bueno, básicamente se cretó el Día Internacional de la Población pero como decía en este texto, se centra más que todo en el impacto que ha tenido la sobrepoblación de nuestro planeta en cierto punto y cómo los recursos ya tanto naturales como humanos, como habla en el tema de la atención pública de salud, etcétera, se han visto disminuidos y lo que genera colapsos también. Sabemos también que existe, por ejemplo, déficit de vivienda, etcétera, porque cada vez la población ha ido aumentando. Sin embargo, a pesar de que nuestra generación ha desistido de la idea de tener hijos, mi generación en general se caracteriza por eso, por no querer tener hijos, igual existe una gran cantidad de personas. Población adulto mayor, entonces, nuestra población al cualquier momento se va a convertir en adulto mayor por la escasa tasa de natalidad que está ocurriendo en este momento, sobre todo con las personas de nuestra edad, que estamos entre los 20 y los 30 años. Listo. Esto, entonces, fue parte de lo que ocurrió un día como hoy, pero hace muchos, muchos años que nosotros, como siempre, lo queremos recalcar en nuestro matinal estos datos que yo sé que a usted le gusta en su casita. Ahora sí, pero tenemos otro dato que quizás usted se puede sentir identificado o podemos sentirnos identificados porque yo creo que a todos nos pasa que tiene que ver con algunos tipos de dolor de cabeza que suelen ser muy peligrosos y que a veces nosotros no le tomamos asunto en esta oportunidad, son cuatro. Así que vamos a pasar a detallarlos para que usted también considere y, ojo, tome cartas en el asunto, si lo que yo esté leyendo, usted lo identifica. El dolor de cabeza es un malestar recurrente en las personas que, por lo general, no se considera un problema de gravedad. Pero según Clínica Cleveland, existen más de 150 tipos de dolores de cabeza que se dividen entre primarios y secundarios. En esta última categoría se clasifica los dolores de cabeza que son provocados como un síntoma de otra enfermedad. Son los dolores de cabeza secundarios aquellos que pueden señalar que se padece un problema más grave de lo que se espera de una simple cefalea o jaqueca. Conoce cuáles son los tipos de dolor de cabeza que pueden significar que padeces un grave problema. El primero es el dolor tipo trueno. Como el nombre sugiere, este tipo de cefaleas suelen ser muy fuertes y repentinas, aparecen sin mayor advertencia y suelen ser descritas por los pacientes como el peor dolor de cabeza de su vida, según explican en Clínica Cleveland. Se trata de un síntoma poco común y que puede ser inofensivo, como también anunciar complicaciones médicas que ponen en riesgo tu vida. Desde Clínica Mayo detallan que este dolor puede ser gatillado por algún tipo de sangrado inusual en el cerebro, lo que deben ser tratados inmediatamente. Señalan que algunas de las complicadas causas pueden ser, ojo, ponga atención, hemorragia subaranoidea entre el cerebro y las membranas que lo recubren, ahí sí, para que quede más clarito, rotura de un vaso sanguíneo cerebral, pérdida de líquido cefalorrequidio, coágulo de sangre en el cerebro, elevación de tensión arterial, que es una crisis hipertensiva, accidente cerebrovascular isquémico. Eso entonces es el dolor tipo trueno. Vamos a pasar con el segundo tipo, que es el dolor con fiebre y rigidez en el cuerpo. Esta triada de síntomas pueden ser provocados por una gran enfermedad, la meningitis. Esto ocurre por la infección e inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Algunos de los primeros síntomas pueden confundirse con una gripe, pero si presenta rigidez en el cuello, tienes suficientes motivos para preocuparte. Es que es muy importante que acudas a un especialista prontamente, pues la meningitis puede provocar graves daños cerebrales o incluso la muerte. Eso entonces es el segundo tipo de dolor de cabeza, entonces que usted tiene que poner alerta. Vamos con el tercero. Dolor con visión borrosa. Las alteraciones en la vista son una señal típica de que sufres de una jaqueca, pero también puede presentarse en otros casos. Por ejemplo, si recientemente sufriste un golpe o lesión en la cabeza, ambos síntomas pueden significar que hubo daño en el cerebro, como una contusión. Pero si no hubo un golpe, entonces estos malestares podrían ser provocados por la presencia de un raro tipo de tumores en las glándulas superrenales, conocido como feocromocitina. Y finalmente vamos con el último, con dolor, o sea, el dolor, perdón, con debilidad muscular. Ambos síntomas, junto con la dificultad para comunicarse, son los síntomas típicos de los accidentes cerebrovasculares. Dependiendo de la región del cerebro que sea afectada, otros síntomas que pueden aparecer son molestias en la visión, confusión, problemas para tragar, incapacidad para levantar ambos brazos por debilidad muscular, obviamente, y caída de un lado de la cara. Así que ya lo sabes, esos son los cuatro tipos de dolor de cabeza que suelen ser muy peligrosos. Obvio, nosotros no lo estamos haciendo para generar pánico ni nada por el estilo, sino que simplemente para que usted pueda tener consideración. Y ojo, porque las personas tenemos la mala costumbre de no chequearnos, de no tomar la importancia a esto, porque uno dice, no, es un dolor de cabeza corriente y silvestre que generalmente las personas sufrimos de vez en cuando. Sin embargo, hay que tener alerta porque en caso de más se demore la atención, peor pueden ser los resultados. Así que también para que lo considere y pueda atenderse, chequearse, simplemente es un llamado para que todos podamos cuidar nuestra salud de alguna forma y no nos hagamos los lesos cuando realmente nos sintamos mal y nos esperemos hasta las últimas instancias. Que a veces eso, como decía yo, en algún momento puede ser bastante fatal, ¿ya? Así que ese es el consejo del día de hoy respecto a lo que es el ámbito de salud. Listo. Y de esta forma seguimos avanzando en lo que es nuestro programa, nuestro más positivo. Y le parece si vamos a mencionar ahora... Ah, perfecto, señor director. Vamos con el cine de invierno porque tenemos panoramas los días lunes, miércoles y viernes acá en la sala multiuso de TVK de Loncomilla y Canal 30 Televisión. Ya las personas han podido disfrutar de lo que son algunas películas como Peter Pan y Wendy, Chupa, Super Mario Bros, Taz y su Odisea por las hamburguesas, entre todas. Así que, ojo, si usted quiere disfrutar, como les decía, como les decía, tenemos dos funciones. Mañana es miércoles 12, ¿cierto? Tenemos las momias y el anillo perdido. Y pantera negra, Wakanda por siempre, ¿cierto? ¿Estamos correctos, cierto? Sí. Sí, es el calendario que tenemos entonces para que venga a disfrutar. Como decía, en funciones en horario de 11 de la mañana y 15 horas. Y la entrada es completamente gratuita. Solamente tiene que traer por núcleo familiar un alimento no perecible. ¿Por qué? Porque esta ayuda después nosotros vamos a hacerle llegar a aquellas personas que fueron damnificadas por el sistema frontal. Así que, ojo, no se les va a pedir dinero, no se les va a pedir ningún otro tipo de colaboración. Simplemente alimento no perecible para que pueda disfrutar. Vamos a reiterar las películas de mañana. Tenemos en la función de las 11 horas, las momias y el anillo perdido. Y a las 15, pantera negra, Wakanda por siempre. Señor director, aprovechemos de adelantarla el viernes al tiro. Sí, pues el viernes 14 a las 11 de la mañana, Super Mario Bros. para los fanáticos. Y a las 15 del día viernes tenemos Chazam 2, La Furia de los Dioses. Esa entonces es la agenda programática para lo que queda de esta semana para que pueda disfrutar en familia y venir. Y ojo que pueden venir todos, niños, adultos, todos, todos, para que usted no tenga la necesidad de dejar a su niño solo bajo ninguna circunstancia. Son todos bienvenidos. Y ojo que también nos preocupamos de la calefacción y también de entregarles un vituperio, galletitas y juguitos para que puedan disfrutar todas estas películas increíbles que tenemos por nuestra temporada de vacaciones de invierno. Ahora sí, señor director, vamos a la pausa, pero antes mencionémosle los beneficios a la gente de nuestros abonados nuevos que pueden adquirir ya siendo parte de nuestra familia de TVK Leloncomilla y Multicom Maole. En primera instancia tenemos, bueno, varias actividades internas que nosotros organizamos para la comunidad, como por ejemplo los mundialitos, tenemos el Maole Corre, la Copa de Oro, etc. Pero tenemos algo muy importante que funciona durante todo el año que es la comunidad. La comunidad, para quienes son abonados nuevos, son estos comercios asociados a nuestra empresa donde usted presentando su voucher o estado de cuenta al día, ojo eso es muy importante, a estos comercios que van a tener un adhesivo en su puerta, vitrina o ventana van a poder acceder a un descuento solamente presentando este documento. Nada más, usted va al comercio, ve el adhesivo y dice ahí, mostrando su voucher, sabe que yo soy abonada, tengo mi mensualidad al día y quiero acceder al descuento, que en algunos casos parte del 5% para que usted pueda ahorrar un poco de dinero. Y ojo que en fechas estratégicas como por ejemplo lo que es el día de la mamá, del papá, el día del niño, el inicio de clases, por ejemplo, tenemos lo que son descuentos sobre descuentos para que usted pueda ahorrar en esas fechas que pucha que uno gasta, así que ya lo sabe, nosotros siempre pensando en su economía y por supuesto apoyar a las empresas. Y también no podemos quedar fuera con lo que es nuestro sorteo, nuestro gana o gana. ¿Qué es el gana o gana? Muy fácil, es un sorteo que premia a 18 personas en las distintas comunas, 5 en Talca, 5 en San Javier, 3 en Villa Alegre y 5 en Linares. ¿Y cómo participar? Muy pero muy fácil, usted tiene que pagar su mensualidad, entre los días 1 y 10 de cada mes. Ojo, bueno, ahora el de este mes, ya ayer se concluyó porque el día ya estamos a 11, las personas que pagaron hasta ayer van a entrar al sorteo que se va a realizar el día 20 de este mes, la próxima semana. Pero usted se estará preguntando, pucha, ¿de qué forma yo puedo pagar para entrar al sorteo? Muy fácil, puede ser directamente en nuestras sucursales de TV Cable en Comilla y Multicomable y también puede hacerlo vía transferencia bancaria y también pago en caja vecina digitando los códigos correspondientes, ya sea TV Cable en Comilla y a Multicomable. Y de esa forma nosotros preparamos nuestra tómbola, así como está viendo en pantalla y el azar hace lo suyo, nosotros premiamos, de ahí nuestro productor se contacta con los ganadores para que vengan y disfruten de sus premios absolutamente sorpresas porque ni nosotros sabemos qué contienen. Así que una maravilla, es un premio a la puntualidad para que la gente pueda participar, se motive y goce también de los beneficios que nosotros tenemos como empresa para usted. ¿Listo? ¿Listo los beneficios, señor director? ¿Le parece si ya nos preparamos para irnos a nuestra primera pausa comercial? A la vuelta entonces vamos a comentarles otras cositas y por supuesto tenemos revisión de la prensa. Vamos y volvemos en breve. 10 con 37 de la mañana y ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque de más positivo. Como les adelantamos, tenemos nuestro bloque informativo, pero ojo que yo también les dije si me pusieron atención, es que tenemos algunas recomendaciones que entregarles. Por ejemplo, enseñarles lo que es esta campaña de invierno seguro de Clínica San Javier. Esta entidad que tiene presencia tanto en San Javier, Villa Alegre y San Clemente. Así que ya lo sabe, si usted necesita atención oportuna, Clínica San Javier tiene distintos profesionales para usted. Ya lo sabe, más de 10.000 lo que son clientes o pacientes felices, más de 25 box, exámenes y todo lo que usted necesite. Y tener más de 9 años de experiencia para que usted pueda ir. Tiene nutricionistas, odontólogos, podólogos, médicos generales, todo lo que usted necesita para atenderse. Y también cuenta con atención de urgencia, eso es muy importante. Y también recordarles que en esta oportunidad la campaña Invierno Seguro está enfocada no solamente en ayudarlo a que usted se sane, se sienta mucho mejor de esa enfermedad o ese malestar que padece, sino que también enseñar algunas técnicas o algunos tips para que la población pueda autocuidarse y evitar tener enfermedades durante esta época donde las enfermedades respiratorias son bastante más crudas, se intensifican mucho más. Así que ya lo sabe, Clínica San Javier entonces no solamente es un trabajo de cuidado, sino que también de educación para que la población pueda pasar un invierno seguro, un invierno sin contratiempos y por supuesto sanito, que es lo más importante. Sobre todo los niños y los adultos mayores que son el riesgo etario más vulnerable en esta época. Clínica San Javier por más de nueve años marcando presencia en nuestra comuna. Listo. Y dicho esto y agradeciendo a Clínica San Javier por supuesto que nos acompaña ya hace un par de semanas, nosotros vamos a pasar a nuestra sección informativa. Así que Brian, cámbiame la música inmediatamente. Eso, muchas gracias. Y señor director, partamos inmediatamente con VivimosLanoticia.cl para yo ubicarme en el monitor y poder entonces hacer la lectura de este medio informativo entonces para ir marcando presencia por todos los medios digitales que tenemos. Vamos, convivimos la noticia. Y partimos. Activo Concejal presentaría su renuncia al cargo este martes. En su reemplazo asumiría un conocido activista socio medioambiental de la comuna. Bueno, eso es parte del destacado del día de hoy. Investigan hallazgos de cadáver en camino a Radal Siete Tazas. Miren, no existe la certeza que pudo haber sido atropellado por algún vehículo motorizado en esta ruta oscura y peligrosa. También tenemos más al costado vecinos de los queñes. Repararán camino cortado por inundaciones para recuperar conectividad. Recordemos que en algunas zonas eso ha generado lo que es el aislamiento de personas. Dos accidentes de tránsito en el camino a los niches dejaron heridos de diversa consideración. Batalla de la Concepción en Perú, 9 y 10 de julio de 1882. Bueno, el lunes se cumplió 141 años de... No, no alcanzo a leer. Lo siento, saben que mi vista está muy mala. Hay un cuerpo sin vida en un bus que se dirigía desde Cauquenes a Constitución. Este hito ocurrió anoche y generó gran revuelo. Pero efectivamente cuando el chofer llegó a lo que es este andén de buses de la zona Maucha se dio cuenta que uno de los pasajeros no se había bajado y se encontraron con esta sorpresa. Obviamente llamaron a carabineros, se dio el aviso y ahí se pudo proceder. Bajamos un poquito más, por favor, para alcanzar a leer lo que viene. Eso. Ejército de Chile entregó hospital de campaña para Alicantén. Esa es una muy buena noticia. Más al costadito, Cenapred envió a Curicó alimento para perros destinados a mascotas de familias afectadas por inundaciones. Recordemos que las mascotas también fueron afectadas y qué bueno que se les esté entregando esta ayuda también a los propietarios de estas mascotitas. Gobernadora regional del Maule participó de ceremonia de juramento de bandera. También municipio de Molina realizó operativo de corte de pelo para niños y jóvenes. Estamos en la sección, estamos en portadas, estamos en la sección de región. Ya, podemos revisarla para ver si tiene algo más que nos aporte. No, absolutamente lo mismo. Así que, bueno, nos agarró parte de la lectura, pero esto fue parte de lo que se destacó en distintas materias policial, política, de ayuda, lo que es vivimolanoticia.cl o BLN Radio, como usted quiera llamarlo. De esta forma, avanzamos a nuestro segundo medio digital, que es diarioeleraldo.cl, este medio que embarca las provincias tanto de Linares como de Cauquenes. Partimos. En Linares, inmediatamente incendio estructural movilizó a bomberos en barrio céntrico. También esto fue a las 22.45 horas del domingo. En el ámbito policial también, en prisión preventiva, dos imputados formalizados por robo en Linares. Más abajito, ahora nos vamos hasta Colbún. Bomberos denunció robo de especies en dependencias de la segunda compañía. O sea, es que esto ya es lo último. Ya robarle a bomberos yo encuentro que es lo más bajo que puede hacerle una persona a esta institución. De verdad, es lo último. Así que bien reprochable la actitud, pues. Un poquito más abajo, senadora Rincón, valora esfuerzo de OPP para reforzar trabajo con maquinaria en zonas afectadas, que en el fondo también, bueno, es una rama del Ministerio de Obras Públicas. Más abajito, gobernadora regional Cristina Bravo se reunió con agricultores de Longaví afectados por las lluvias. Ojo, que también, así como mencionamos las mascotas, la zona agrícola también sufrió lo que fue el impacto de este sistema frontal, que no se preveía que fuera tan grande y que dejara estas consecuencias. Pero bueno, ahora tanto los gobiernos regionales como el Ministerio de Agricultura están tratando de tomar todas las medidas correspondientes para ayudar a quienes perdieron todo. Bajamos un poquito más. Partimos ahora con el ámbito deportivo. Albirrojos no pudieron con el cerrojo de Real San Joaquín y rescataron más granpate en casa. Bueno, un empate entonces para los linarenses. Más al ladito, primeras familias recibieron tarjeta MIMBU para comprar materiales y reparar viviendas dañadas por inundaciones. Este fue un tema entonces que abordamos ayer en nuestra edición de media tarde de Voz Regional, donde decíamos que aquí calificaban las personas que tenían daños leves, como por ejemplo quienes tenían que cambiar una puerta, tenían que cambiar un marco, tenían que cambiar el piso, cosas de ese estilo. Porque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene algunos comercios asociados, entonces con esta tarjeta las personas pueden ir. Y se van entregando semanalmente las distintas comunas y tienen un monto hasta 50 UF para lo que es reparación, pero eso se va definiendo según el catastro de daños que tenga de su vivienda. Más abajito, a dos semanas de la catástrofe, desafío Levantemos Chile, de inicio a la entrega de los primeros 200 kits de equipamiento de hogares en Licanten y Coltauco. Bueno, todas las entidades han querido hacerse presente en esta oportunidad y desafío Levantemos Chile no es la excepción. Y finalmente, a través de las capacitaciones, asesorías y recursos que otorga el organismo apoyados por el FOSIS, cerca de 2.000 maulinos harán crecer sus negocios. Así que buenas noticias entonces para los emprendedores quienes a través de Cercotec, FOSIS, etcétera, pueden ir en el fondo también accediendo a otros programas, a equipamiento, a recursos y de esta forma van haciendo crecer lo que es su idea de negocio o negocio materializado ya. Excelente. ¿Avanzamos, señor director? Vamos a nuestra capital regional ahora con diario talca.cl para ver qué fue lo que se destacó el día de hoy en este medio digital de la capital regional. Partimos. Hasta dos pacientes simultáneos se pueden operar en el hospital provisorio de Licantén. Mire, así que este hospital de campaña en Alia está contando con toda la tecnología para que la gente pueda ser atendida de forma óptima. Vamos con los indicadores económicos que están saliendo en pantalla en este momento. La UF está a un valor de 36.096 pesos. El dólar a 812. El IPC se mantiene porque no se varía con el día, que es menos 0.2. Y la UTM a 63.326 pesos. Esos son los indicadores. Bajemos un poquito, por favor, señor director. Pium, pium, pium. Y tenemos también el destacado. ¿A su hijo o hija le gusta la ciencia y quiere aprovechar las vacaciones? Aquí, dato clave. Bueno, ahí se les van a entregar unos tips o quizá algunas actividades que se pueden estar realizando en la región. Tenemos consejo consultivo regional. La UTM examina plan de implementación del acuerdo de Escazú. Más al ladito, en marcha obras de mejoramiento de acceso a tradicional pueblo de Corinto. Más abajito, pium, pium, pium. También, seleccionados nacionales de pádel, realizarán clínicas abiertas a la comunidad en Talca. Así que ya lo saben, para quienes son amantes de este deporte que cada vez ha tomado más presencia en nuestro país, bueno, vamos a estar ampliando nuestra edición de Voz Regional Media Tarde para ver cuáles son las fechas, cómo la gente se puede inscribir y pueda disfrutar entonces de esta clínica abierta a toda la comunidad que se va a realizar en Talca. Más al ladito, más de 200 intervenciones de esterilización e implante de chip en mascotas en Talca. Ahí la gente tiene que tener en consideración que hay que operar a las mascotas, hay que esterilizarlas, hay que chipiarlas, porque es parte de lo que es la tendencia responsable de animales, así que ya lo sabe, tiene que cumplir con todos esos requisitos. Y ojo que si a usted a veces le cuesta costear, porque sabemos que en una clínica una intervención vale mínimo 50, 40 mil pesos, bueno, siempre hay que estar atento porque los municipios y las clínicas veterinarias municipales generan lo que son estos operativos a bajo costo o incluso en algunos casos gratuitos para que usted pueda llevar a su mascota y de esa forma no tener inconvenientes. Pero eso, uno tiene que ser responsable al momento de adoptar y tener una mascotita en el hogar. Bajamos, por favor. Ya, esta es tan grande, dice, inédito, en Latinoamérica presentan compilación de estudios sobre efectos de plaguicidas. O sea, incluso hace un tiempo también hubo una polémica por uno de los plaguicidas que se utilizaba porque en otros países estaba prohibido, sin embargo, en Chile lo que era el servicio agrícola y ganadero, todavía lo seguía aprobando o no lo eliminaba, así que ya lo sabe. Aquí usted puede leer un informe más completo de cómo los plaguicidas han generado efectos sobre lo que es la agricultura en nuestro país. Bajamos, pum, pum, pum. Llegamos hasta tribunales. Dice, Corte Suprema confirma fallo que acogió prescripción de cobro de cotizaciones previsionales. Sí, no lo demás es de días anteriores. Bajemos para ver si nos queda algo más acá. Emprendedoras de la región del Maule inician nueva formación en Universidad de Talca. Entonces, esto es lo que nos quedaba en Economía. Así que ya lo sabe. Muy bien, entonces, para estas mujeres emprendedoras, entonces, que van a iniciar una nueva formación en lo que es la Universidad de Talca. Bajamos, o sea, vamos, perdón, hacia otro medio porque ya no nos queda nada más ahí en Diario Talca. Y vamos a nuestro último medio digital, que es diariolaprensa.cl. Este medio curicano, que en su destacado tiene, determina mantener abierta causa por toma ilegal en el río Guaiquillo. También Hospital de Campaña en Licantén aumenta su capacidad de atención. Vamos hasta Constitución, entonces, Avenida del Mar. Ya comienza a mostrar un nuevo rostro. En el ámbito deportivo, hoy viaja el Curi rumbo al norte. Y finalmente, juramento a la bandera en la Plaza de Armas de Talca. Bajemos un poquito más para ver si nos queda algo en el tintero. Ah, sí, aquí la fotografía de vacunación. Ahí. El 85% de los curicanos se ha vacunado contra la influenza. También disponen cortes de cabello gratuito para niños y jóvenes de Lontué. Cargada agenda de panoramas para estas vacaciones de invierno. Más abajito, transforman abandonados silos en gigantescas obras. Hoy encuentro que es bonito eso. Y hasta ahí llegó lo que es la lectura de la prensa el día de hoy. Esto fue parte de las informaciones que se destacó. Algunos en el ámbito deportivo, el ámbito cultural. También para las actividades que se van a hacer durante las vacaciones. Y otras materias también que obviamente vamos a ir ampliando a medida que podamos. Sí, en este mismo medio, señor director. Le parece, arribita, que dice hospital de campaña en Licantén, aumenta su capacidad de tensión. ¿Podemos ampliar eso? Perfecto. Entonces, claro, que yo estoy esperando que abra aquí en mi computador. Ahora sí, partimos. En terrenos del Sporting Club de Licantén, cedidos por la empresa Arauco, se instaló un hospital de campaña. El que fue entregado de manera oficial ayer con el propósito de que pueda aumentar la atención médica y retomar en cierta forma el funcionamiento del recinto asistencial de la comuna que se vio totalmente siniestrado con el sistema frontal, que en junio golpeó a la zona centro-sur del país. Este puesto de atención médica especializada del ejército, compuesto por cinco carpas, permitirá brindar atención primaria, psicológica y vacunatorio. El director del hospital, Héctor Quiero, agradeció el apoyo, indicando que esto no se va a ayudar, esto nos va a ayudar, perdón, porque nosotros tenemos todo lo que es urgencia, vacunatorio y farmacia, pero faltaba todo lo que es atención primaria, control médico, entregar los alimentos complementarios, el procedimiento de enfermería, más el equipo de hospitalización domiciliaria. Por su parte, el alcalde de Licantén, Marcelo Fernández, también agradeció esta ayuda que permite ir retomando en parte cierta normalidad en la comuna. En dos o tres días más, esta instalación estará en condiciones de ofrecer las siguientes atenciones simultáneas, recepción, triague y evaluación, hasta ocho pacientes, regulación y preparación, también hasta ocho pacientes, atención ambulatoria de pacientes con patología baja complejidad, hasta cuatro pacientes simultáneos, atención de pacientes graves, un paciente, pabellón de cirugía control de daño, dos pacientes, cirugía de control de daños, procedimiento de baja complejidad como suturas simples, estabilización de fracturas, curaciones, etcétera, y observación de pacientes de baja complejidad, ocho pacientes. Ahora, si bajamos un poco más, tenemos lo que dice visita. La instalación provisoria fue visitada ayer por los subsecretarios de Defensa, Víctor Barrueto, y de Obras Públicas, José Andrés Herrera. Además de autoridades regionales, el primero señaló que con esta acción se cumple la palabra del presidente Gabriel Boric, de dar rápida solución a este problema, así como se mantiene el compromiso de levantar un hospital en otras condiciones, y lugar que no sea inundable como el anterior. Recordemos que cuando vino el presidente Gabriel Boric y visitó específicamente la comuna de Alicantén, en el punto de prensa él mencionó eso, específicamente que iban a construir un hospital, que era un proyecto que por muchos años estuvo pendiente de gobiernos anteriores, y que no se había concretado y que, bueno, ahora lamentablemente tuvo que pasar este suceso para que se pudiera construir, pero en un lugar, obviamente, que tuviera óptimas condiciones y que no sea vulnerable al momento de cualquier tipo de catástrofe natural de esta envergadura. Bueno, por su parte, Herrera destacó la operatividad de este puesto de atención médica y al mismo tiempo la necesidad de avanzar hacia una solución definitiva. El hospital es parte de la recuperación definitiva. El Ministerio de Obras Públicas participa allí como unidad técnica a través de su Dirección Nacional de Arquitectura, que apoya al Ministerio de Salud, con el fin de tomar las mejores decisiones de diseño sostuvo. El subsecretario de Obras Públicas explicó que cuando el MOP se ve enfrentado a una emergencia de este tipo, se aborda en tres etapas. La primera es la tensión de la emergencia inmediata, luego la recuperación temprana, para después avanzar hacia una recuperación definitiva. ¿Ven? Entonces ya lo sabe, esto es parte del panorama que se está viviendo en la comuna de Alicantena, una de las comunas más afectadas que prácticamente quedó bajo las aguas de los distintos ríos que ya se desprendieron ahí de su cauce y que ahora, por supuesto, andan todas las fuerzas uniéndose para poder levantar, aunque sea de forma provisoria, algunas alternativas, porque claro, la gente se está preocupando, obviamente, de llevar alimentos, de llevar ropa de abrigo, que es fundamental, de tratar de hacer las limpiezas, reconstruir. Sin embargo, la atención médica era algo que estaba al debe ahí y que ahora ya está operativa entonces para los vecinos de Alicantena, porque sabemos que después de toda la lluvia, la baja temperatura, las noches que pasaron desvelados tratando de limpiar o rescatar algo de su vivienda, obviamente generó problemas de salud, sobre todo, como decíamos, en niños y adultos mayores, que en muchos casos son pacientes crónicos, entonces las condiciones generaron que también aumentaron un poco lo que son las personas con necesidades médicas. Así que ya lo saben, este hospital de campaña ya está operativo y durante los próximos días se van a ir agregando servicios paulatinamente para que todos quienes lo necesiten puedan recibir lo que es la atención adecuada. Listo. Ahora sí, nos estamos preparando para nuestra pausa, pero antes queremos mencionar algunos de nuestros productos estrellas. Voy a esta miladito, que son esta maravilla. Tenemos aquí el veo veo en sus dos formatos. Uno, sorquete, que usted lo puede instalar ahí, y este, que es más pequeño, que lo puede instalar en cualquier punto estratégico de su hogar. Usted, de esta forma, con esto puede monitorear todo lo que está sucediendo 24-7, ya sea al interior o exterior de su vivienda. Y no solamente eso, sino que también tiene incorporado lo que es un puerto para instalar una tarjeta micro SD y dejar grabado lo que sucede. Y mira, está saliendo en pantalla lo que es estas luces LED, pues. Porque usted se estará preguntando, chuta, ¿y en la noche cómo lo haré si lo dejo en el patio? Bueno, tiene luces LED, entonces, para que usted pueda ver con claridad qué es lo que está interrumpiendo la paz de su hogar. Pero eso no es todo, porque tiene incorporado lo que es un micrófono y un parlante. De esta forma usted va a poder escuchar todo lo que está ocurriendo ahí en los alrededores de su hogar o en ese punto específico que usted lo instaló. Y, por supuesto, decir algunas palabras, emitir algún rosario en caso de que usted se tope con algún antisocial en su vivienda. Así que ya lo sabe, este producto y muchos más están disponibles en nuestras distintas sucursales de TV Cable, en un comilla, y Multicom Maule. O también, si usted no tiene mucho tiempo, puede vitrinear en nuestra tienda virtual MulticomTV.cl donde están los distintos modelos, precios y características. Y, por supuesto, también si usted quiere información más detallada sobre los beneficios de este veo veo y nuestros productos en general, puede hacerlo en nuestro call center del 600-530-30. Así que ya lo sabe, esto y mucho más. Nosotros nos preocupamos no solamente de que usted tenga una casa con la mejor tecnología, sino que también que pueda tener una casa segura con todos estos dispositivos. Señor director, ¿puedo saber qué es lo que está pasando en dirección? Porque me siento sola, muy sola. Entonces, aquí voy a abrir mi aplicación para espiarlos a ustedes, a Brian y a ustedes. Así que, aquí vamos. Ahí. Entonces, para verlos. Ahí están. Hola, chicos, ¿cómo están? Ahora sí, ya no me siento sola, me siento muy acompañada por ustedes. Marcos, me encanta ese bailecito con las manos, debo admitirlo. Ya los dejo entonces para que, porque no quiero que la gente ahí sepa más de su identidad. Eso, ahí ya estamos de vuelta. Así que ese es el llamado entonces para que usted lo pueda anclar a su dispositivo móvil y de esta forma vigilar de donde usted esté su vivienda. Eso. Ahora sí, vamos a nuestra pausa comercial y volvemos con más positivo. Y ya estamos de vuelta en más positivo, como les adelanté. Al inicio de nuestro programa tenemos el bloque de salud como todos los martes. Y para eso, profesionales de casa de salud vienen a presentarnos algunos programas y, por supuesto, a reforzar a aquellos en los que ellos trabajan. Y para eso vamos a recibir ya amigos de la casa. Si han venido varias veces, tenemos a Fernanda Cordero. Sí, Cordero, que es enfermera del programa DIR. Y a Claudio Elguieta, que es quinesiólogo del programa Más Adulto, Mayor Autovalente. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenido. Gusto de saludarlos. Igualmente. Bien, ¿y tú? Bien, pues. Con un poquito de frío, pero estamos bien. ¿Listos entonces para conversar un poquito? Mira, lo que estábamos entonces hablando anteriormente. Hablemos entonces sobre la importancia de que ha tomado Casa de Salud para la comunidad en este caso, Claudio. Claro. Bueno, en Casa de Salud, ¿cierto? Se están desarrollando diversos programas dentro de ella, como por ejemplo, promoción y prevención en salud, el programa Más Adulto, Mayor Autovalente, el programa DIR, ¿cierto? El programa cardiovascular, el programa Vida Sana, el programa de acompañamiento y el programa que ahora se nos sumó hace poquito tiempo de VIH. Entonces, dentro de todas las prestaciones que nosotros tenemos en esta oferta programática, ¿cierto? La gente se puede acercar a Casa de Salud, puede consultar por los requisitos de ingreso de cada programa. También tenemos ahora el tema de las muestras de VIH, que la gente puede ir gratuitamente a tomarse el test. Entonces, tenemos una sala adecuada para ello. Estamos funcionando bien, bien acoplados entre los programas ahí en Casa de Salud. Eso es lo más importante. Fernanda, entonces, complementemos un poco esto. ¿Cómo ha sido la recepción de la comunidad? ¿Quiénes han podido acceder a Casa de Salud también? Comentando porque decía, claro, hay distintos programas médicos, pero también deportivos para la salud, para la comunidad en general. Entonces, ¿cómo ha sido la recepción de los sanjavirinos en ese sentido? Bien, de hecho, cada vez llegan más personas a consultar por los distintos programas que funcionan ahí. Obviamente, de acuerdo a lo que necesitan, se ven los criterios de ingreso del programa y se ve si se puede, en el fondo, ingresar a esta oferta programática que existe en Casa de Salud. Pero ya sí asiste más gente cada vez más. Eso es muy importante, entonces, porque al final igual es un beneficio y un complemento para lo que son el bienestar de las personas. En este caso, Claudio, ustedes trabajan en conjunto también con lo que es el CESPAM de la comuna, ¿cierto? ¿Muchos de los pacientes se derivan de ahí, entonces, para que puedan acceder a Casa de Salud? Claro. Nosotros, en lo personal, como programa Más, estamos vinculados, digamos, a gran parte de las prestaciones que se dan a nivel comunal. Ya nosotros estamos vinculados, por ejemplo, con el programa del adulto mayor de la municipalidad, de coordinación de deporte, ¿cierto? Siempre estamos trabajando en conjunto para tratar de ofrecer la mayor cantidad de programa y prestación a la gente. Digamos, en este caso, en el caso particular de nuestro programa, a las personas mayores de 60 años de edad. Perfecto. Fernanda, ¿y en este caso, por ejemplo, hay periodos específicos en los que la gente se puede inscribir o acceder? ¿O también va funcionando a medida que se va liberando cupos? Porque hay gente que también cumple su ciclo, se va liberando. ¿Se va viendo de esa forma el acceso de las personas a los talleres de Casa de Salud? Es que depende de los criterios de ingreso. Algunos generalmente son derivados del CESPAM. Y, por ejemplo, en mi caso, yo voy a la comunidad a buscar ciertos casos. Entonces, pero, por ejemplo, en programas específicos como Vida Sana, programa cardiovascular, generalmente también hay cupos. Entonces, también se van liberando y va entrando, a medida que se van liberando los cupos, va entrando también gente. Perfecto. Bueno, chicos, entonces ya hablamos de lo más macro de Casa de Salud. Entonces, si la gente necesita más información, se puede ir acercando para conocer lo que son los criterios de ingreso para cada taller y cada programa, que es lo más importante. Va a tener lo que es información de primera fuente para que vea si cumple con los requisitos y puede acceder. Pero ahora sí, Claudio, partamos entonces hablando de tu programa también en qué consiste para que la comunidad lo conozca. Estamos hablando del programa Más Adultos Mayores. Bueno, el programa Más Adultos Mayores, Adultos Valentes, ¿cierto? Es una intervención de promoción y prevención en salud, la cual desarrolla talleres tanto físicos, cognitivos y de autocuidado. Ya estos talleres, el criterio de ingreso para nuestro programa es personas mayores de 60 años de edad, que pertenezcan a cualquier tramo de FONASA, que estén inscritos en nuestros SESFAM, SECOV o posta de salud rural, ¿cierto? Y que tengan su examen preventivo del adulto mayor vigente. Ya esos son los requisitos de ingreso. El objetivo de nuestro programa es prolongar la autovalencia de las personas mayores de 60 años de edad. Entonces, con estos talleres, ¿cierto?, nosotros queremos aprovechar de invitar a la población, ¿cierto?, a las personas que vayan a casa de salud, que puedan integrarse a algún taller que nosotros estamos realizando ahí, porque nuestro programa trabaja de dos maneras. Una manera que nosotros vamos a los clubes de adultos mayores, donde ellos tienen sus sedes, y generamos los talleres ahí, tanto en sectores urbanos como rurales, o que la gente vaya de manera espontánea a casa de salud, a los talleres que tenemos dentro de la casa. Entonces, tenemos esas dos formas de que la gente pueda acceder a nuestros talleres, digamos. Perfecto. Es maravilloso. O sea, la gente que llega y ustedes mismos también van a las comunidades, como dicen las juntas de vecinos, los clubes de adultos mayores, para que también todos puedan acceder. Peña, en tu caso, pues, ¿usted es el programa de ir? Sí. Usted tiene que ir a buscar gente, pues. Cuéntele qué consiste, entonces. Bueno, el programa de ir, las siglas significan detección, intervención y referencia asistida en alcohol, tabaco y otras drogas. Este programa principalmente tiene un enfoque preventivo, no tanto de intervención como otros programas que existen en casa de salud. Y el objetivo de este programa, en el fondo, es contribuir a la reducción de los factores de riesgo, también, y a las consecuencias tanto sanitarias y sociales derivadas de un consumo, en este caso, de riesgo, de alto riesgo de alcohol u otras sustancias. Lo que hace el programa principalmente es ir a la comunidad, ¿cierto? Ya sea, empresas públicas, privadas, establecimientos educacionales también. Y se realizan distintos instrumentos, se aplican distintos instrumentos de tamizaje. En este caso, son tres encuestas para detectar algún trastorno por consumo de alcohol u otras drogas. En este caso, está Audit, Asist y Craft. Ya, la última que mencioné, Craft, es para adolescentes mayores de 10 años, hasta los 19 años. Y la otra se aplica desde los 20 años en adelante. La diferencia entre Audit y Asist es si consume tabaco u otras drogas, se aplica Asist. Y si es solo alcohol, se aplica Audit, en este caso. Y de acuerdo al consumo que dé, en este caso puede ser bajo riesgo, de riesgo o alto riesgo. Si es de medio riesgo o alto riesgo, se pueden hacer una intervención. En este caso, son intervenciones breves que, en el fondo, es como una consejería, en el fondo, que se realiza a las personas. En este caso, el programa lo que hace es realizar charlas educativas, porque esta consejería dura de 10 a 15 minutos alrededor. Pero, en esta charla educativa, se aprovechan más. Uno puede intervenir 40 a 45 minutos haciendo una charla. Hay más tiempo, entonces, para conversar con los usuarios. Sí, de una forma más efectiva. En este caso, eso se realiza en los establecimientos educacionales, principalmente. Y a la gente que tiene un consumo de alto riesgo, ya sea en tabaco o en otra droga, se deriva al programa de salud mental. O sea, es una derivación asistida. En este caso, es acompañada. O sea, se toma la hora para esta persona y se deriva al programa de salud mental para que un equipo multidisciplinario pueda verla, más especializado en esta área, y determine si necesita o no un tratamiento. Claro. O sea, en el fondo, ustedes, como decían, hacen como la consejería, las charlas, etcétera. La detección del nivel, quizás. Y de esa forma, ustedes también pueden derivar a otras entidades correspondientes a otros profesionales para que los puedan ayudar. Claro, en este caso sería Lely Kelen, que es la casa salud mental, donde la puede ver psicólogo, puede ver también psiquiatra, médico. Y ojo, que está cerquita, ¿eh? Está cruzando ahí el canal para que usted pueda ir, pues. Obvio. Claudio, vuelvo contigo también en esta oportunidad. Tú me hablabas de intervención para adultos mayores de 60 años, etcétera. ¿Cómo funcionan las intervenciones en este sentido? ¿Qué tipo de actividades se realizan con los adultos mayores? Claro. Como te comentaba antes, nosotros hacemos talleres para las personas mayores y también capacitación a líderes comunitarios. Perfecto. Ya dentro de esta intervención, los talleres duran aproximadamente una hora y media, en los cuales son 45 minutos de actividad física, 45 minutos de actividades cognitivas y de autocuidado. Ya estas intervenciones tienen una duración de tres meses, una o dos veces por semana. Ya después de los tres meses se egresan a los usuarios y pueden ya volver a reincorporarse al año siguiente, digamos. La intervención dura por tres meses. Ah, tienen que terminar su ciclo, después el próximo año no hay problema en que ellos puedan reingresar si lo estiman conveniente. No hay ningún inconveniente, exactamente, sí. Nosotros de esa manera vamos trabajando con el programa. Oye, en este sentido también, ¿cómo ha sido la recepción de los adultos mayores? Porque sabemos que estos talleres, como decía, los ayuda a fianzar el lazo entre ellos, actividades cognitivas, motoras también. Entonces, ¿cómo ha sido la recepción y la mejora de la calidad de vida de estos adultos mayores que pudieron acceder a este taller? Sí, no, ellos, bueno, de manera la recepción que ellos tienen es muy positiva porque convengamos que hay algunos clubes de adultos mayores que ya se conocen porque están insertos en su comunidad, ¿cierto? Pero también hay talleres que generamos en casas de salud que entre ellos no se conocen, ¿ya? Y ellos, posterior a los tres meses, forman lazos, se siguen juntando. De hecho, tenemos el caso ahora de un grupo de adultos mayores, de personas mayores que quisieron seguir con las actividades, ¿cierto? Y se van a juntar ahora en Casa de la Cultura. Pidieron un horario ahí para ver si se podían seguir juntando y seguir con estos talleres de manera personal, digamos. Ya terminaron el ciclo con nosotros, pero logramos ahí hacer algún convenio con un kinesiólogo de Talca, ¿cierto? Del servicio que va a venir con talleres para ellos. Así que igual, de igual manera nosotros tratamos como de vincularnos, ¿cierto? Con la red completa para ofrecer más prestaciones para ellos. O sea, en el fondo no lo dejan desamparado, por así decirlo. No, no, no. Siempre estamos durante, si bien es cierto, dura por tres meses los talleres con nosotros, pero estamos durante todo el año invitándolos a capacitación a líderes comunitarios, a actividades masivas que hacemos también ahí en conjunto con coordinación de deporte y el programa de adulto mayor municipal. Entonces, estamos durante todo el año interveniendo a la población con la cual trabajamos. No, sí, es verdad, porque ustedes siempre como que organizan actividades masivas donde se involucran a los adultos mayores. Entonces, sí, eso es muy cierto. Obviamente en invierno, por razones lógicas, disminuyen un poco. Pero los talleres se siguen realizando entonces para ellos. Y vaya que se motivan por lo que me estás contando. Sí, no, son súper motivados a las personas mayores. Así que estamos nosotros dispuestos ahí a seguir recibiendo gente que quiera participar de nuestros talleres y pueda o quiera ir a casa de salud e inscribirse, ¿cierto? Y nosotros les damos toda la información pertinente, están los números de contacto ahí también. Así que no hay ningún problema con eso. No, yo creo que también funciona como algo terapéutico, por así decirlo. Muchos adultos mayores viven solos, no tienen redes también de contacto, o sea, de apoyo, por diversos motivos que no vamos a ahondar en eso. Pero también funciona así porque están con ustedes, están con otros adultos mayores. Entonces, me imagino que también ese espacio para ellos es muy importante. Como decía, el tema psicológico para ellos también los hace sentir mucho mejor. No sé si me equivoco o estoy en lo correcto. Sí, no está en lo correcto, porque independiente de la prestación que uno le pueda entregar a ellos, tanto en lo físico, en lo cognitivo, ¿cierto? En el autocuidado, hay una parte que es súper importante, que valga la redundancia, que es la parte social, ¿cierto? Entonces, ellos forman lazos entre los mismos participantes de los grupos y se juntan a Tomarón, se juntan para Los Santos. Digamos, hay una buena cohesión, digamos, de los clubes ahí entre ellos. Así que eso es súper importante, la parte social que estuvo al debe en pandemia. O sea, ahí estuvimos con hartos problemas. Sí, pues fue bien complicado, pero gracias a Dios. De a poquito se va a ir retomando. Pero, como decía, un invierno más complejo, pero de a poquito se van haciendo estrategias para que ellos puedan también tener sus actividades. Claro, aprovechar también, aprovechando esta instancia, de recordarle a las personas mayores que aún no se han vacunado, que pueden acercarse, ¿cierto?, a los recintos de vacunación para la vacuna contra la influenza y la quinta dosis del COVID. Ah, ya. Ya están disponibles aún las vacunas. Sí, pues, eso. Así que ya hay que avanzar para que se llegue primero al piso mínimo de porcentaje de vacunación y también porque, obviamente, por el cuidado de ellos para generar este efecto rebaño y que no se sigan enfermando porque sabemos que los más pequeños son los focos infecciosos en este momento y los adultos mayores, que son los que se quedan con ellos generalmente porque los padres tienen que trabajar, sufren las consecuencias. Así que, a vacunarse todos, todos, todos. Aprovechamos este paréntesis publicitario de vacunación. Gracias por nombrarlo. Feña, vuelvo contigo en esta oportunidad también. Mira, tú mencionaste algo súper importante. Hablamos de que esto es una medida preventiva, que van algunas empresas, pero también van a lo que son los establecimientos educacionales. Hablemos de la importancia también porque sabemos que, sobre todo, cuando uno entra en la adolescencia es cuando más quiere experimentar ciertas cosas, ciertas sensaciones. Entonces, ¿cómo es el trabajo con los jóvenes y cómo ha sido la recepción también tanto de ellos como los establecimientos donde se propone hacer estas iniciativas? Bueno, sí. Generalmente, como es un enfoque preventivo que tiene el programa, el consumo generalmente comienza desde la adolescencia, ¿cierto? Alrededor de los 13 años comienzan, y es una etapa difícil, ¿cierto? Una etapa de cambio, de transición, de querer buscar nuevas experiencias, ¿cierto? De creer que nada les va a hacer daño. Entonces, el foco principal de este programa ha sido intervenir en los establecimientos educacionales. Y, generalmente, yo llevo ya del año pasado trabajando, y sí me han pedido nuevamente realizar esta intervención porque ha sido muy gratificante para los alumnos. A los alumnos les interesan bastante estos temas porque, en general, uno lo que quiere es entregarle las herramientas necesarias para que ellos puedan decidir sobre su consumo o si llegan o están en la instancia ya de consumo, tengan la herramienta necesaria y sea un consumo ya más consciente e informado, para no pasar ya a un consumo que sea de riesgo o un consumo de dependencia en una ULTE. Claro, porque es verdad lo que dices tú. Quizás las personas, bueno, yo no fumo, pero las que fuman, pero sí bebo de repente, claro, pero por último que, como dices tú, sea un consumo moderado y responsable porque, sobre todo en la adolescencia, uno cree, como dices tú, somos valientes, no tenemos límites, nada nos va a pasar, somos dioses. Entonces, es verdad. Y, en ese sentido, el impacto, como decías tú, o el tratamiento ha sido el enfoque más en como en menores 12, 13 años, que es donde ya comienza la preadolescencia, por así decirlo. Sí. Y, generalmente, se hace una charla educativa que dura alrededor de 40, 45 minutos, donde se hablan distintas temáticas, en este caso, principalmente, es alcohol, el tabaco y la marihuana. En otros casos, por ejemplo, que se ha ido a intervenir a otros cursos ya mayores, se habla de drogas más duras. Claro. En este caso, por ejemplo, me gustaría hablar de alguna diferencia. Estaba justo leyendo aquí. Sabemos que existe, mujeres y hombres consumimos, pero siempre hay ciertas diferencias. ¿Podemos hablar, entonces, de la diferencia entre cómo somos consumidores, las mujeres y los hombres en ese sentido? Bueno, en ese sentido, la tasa de consumo de alcohol, en este caso, es mayor en hombres que en mujeres. Sí. Pero los riesgos son mayores en las mujeres. O sea, nos chingamos por cualquier lado, tomamos menos, pero es peor el riesgo. No sé, ya. Pero eso, es verdad, en la sociedad generalmente se estila que el hombre que consume más alcohol, sin embargo, las mujeres siempre somos las más afectadas en ese punto. Bueno, también, obviamente, la medida preventiva, y también se busca hablar de lo que son las consecuencias de estos consumos feños dentro de las charlas que se realizan, porque sabemos que todo tiene causa-efecto, y eso también se le explica a las personas, a niños o adultos, que tú intervengas. Sí. También, en esas instancias que uno va a intervenir a los establecimientos educacionales, lo que se quiere implementar ahora es intervenir también en reuniones apoderadas, ya que ellos también son el modelo, en el fondo, de sus hijos. Oye, eso, ¿cuál es el llamado principal para los padres? Que sea una intervención integral, no solamente en los adolescentes, sino que también en su familia, en sus padres, en este caso. Claro, porque, claro, como decías, tú, un modelo, y también estar a veces más al pendiente, porque uno a veces no, obviamente, por temas lógicos, trata de no invadir la privacidad de los hijos, y temas así, pero yo creo que a veces es necesario como tener un poco de control en ese sentido para saber qué es lo que sucede con los más pequeños. Sí. Y también quería mencionar que estamos realizando, no solamente estamos, también como decía Claudio, también vamos a hacer una actividad masiva en este caso, estamos realizando el programa ICASA Salud, un concurso de dibujo de alcohol y droga. Y lo dividimos en dos temáticas, está en prevención de alcohol y en prevención de tabaco. Ya. Y han participado distintos establecimientos educacionales de nuestra comuna, tanto rural como urbana, en el fondo, para unirlos a todos. Ah, ya, o sea, se les hizo la invitación a los distintos establecimientos. Sí. ¿Y hasta cuándo tienen plazo para participar en esto? Hasta diciembre. Ah, tienen tiempo para hacer una obra digna de Daín, de Picasso, todo ahí. Sí. Ya, así que dibujen nomás, dibujen. Claudito, en el caso de usted, por ejemplo, ¿en qué etapa están? Porque tú dijiste que duraba tres meses el programa, ¿en qué etapa van ahora en este momento? Lo que pasa es que dura tres meses, pero por club, digamos. Ah. Entonces ya hemos finalizado, por ejemplo, con algunos clubes, finalizamos hace dos meses, ahora estamos iniciando con otros, y ahora lo que estamos, básicamente, estamos ya finalizando, nos quedan tres o cuatro sesiones con algunos grupos, y ya tomamos nuevos grupos. Claro. Por eso hago la invitación para que, si bien es cierto, nosotros tenemos derivaciones desde el CESFAM, desde el Eliclen, ¿cierto? Desde todo el intersector nuestro tenemos derivaciones, pero aún así le hago la invitación a la gente que quiera participar y no pertenece a un club de adulto mayor, se puede acercar a la Casa de Salud, a conversar con nosotros, nosotros le damos toda la información y podemos, ¿cierto?, generar esta instancia para que ellos puedan participar. Ojo, sí, son bien amores los chiquillos, así que cualquier duda, ustedes se pueden acercar sin ningún problema y los van a atender. Así que el llamado para los adultos mayores de 60 años. De 60 años hacia arriba. Hacia arriba. Así que vamos que se puede. No hay límite, de 60 hacia arriba. A una que le queda poquito. Peña, en tu caso, por ejemplo, si hay algunos, por ejemplo, de forma particular, un joven lo puede hacer. Sí, puede asistir. O sea, menor de edad, no. Siempre tiene que ir con autorización previa de los padres. Eso quería consultar porque obviamente sé que se puede solicitar por parte de un establecimiento, pero claro, de forma particular tiene que hacerlo con los padres. Sí, y mayor de 18 años ya puede acercarse a consultar a Casa de Salud si es que quiere hacerse este tamizaje en este caso y si es que necesita ayuda. Perfecto. Entonces hagamos un llamado para las empresas, para los demás establecimientos educacionales que todavía quizás no han accedido a esta charla también para que puedan quizás coordinarse y poder acceder a lo que es esta información tan relevante para toda la comunidad. Claro, como mencionábamos, acercarse directamente, ¿cierto?, a Casa de Salud que se encuentra ubicada a Miraflores 1515. Es la ex-PDI. Ex-edificio PDI, sí. Ex-edificio PDI, atrás de la cuenta. Y para contactarse con Casa de Salud, el número de teléfono es 732-323-674. Perfecto. ¿Ya? Y mi correo electrónico, o sea, del programa es programadirsanjavier.com. En caso de que sepan de alguien que necesita ayuda o... O si una empresa o establecimiento se quiere sumar también. Eso, si alguna empresa o establecimiento quiere de estos servicios, que contacten. Eso. Chiquillos, bueno, y obviamente también yo le externo la invitación para que vayan y consulten por los demás talleres y programas que hay en Casa de Salud que ya lleva un tiempo y que se ha plasmado como una de las entidades más importantes acá de la comuna pionera en ese sentido y que ha apoyado a vecinos aquí de la zona tanto urbana como rural. Así que hoy pueden encontrar a Claudio, pueden encontrar a Fernanda y a muchos otros profesionales que siempre van a estar felices y dispuestos de ayudarlo. Así que chicos, muchas gracias a ustedes por venir el día de hoy, por conversar con nosotros, presentarnos parte de la gama programática y por supuesto hablar de sus talleres también que pucha que es lindo también como se trabaja con los adultos mayores, con los jóvenes también. Así que agradecida de su visita. Muchas gracias Diego por la invitación y espero que nos sigan invitando. No pues, sí, pues todos los martes el bloque es de ustedes. Así que espero nos volvamos a encontrar y sigamos trayendo buenas noticias entonces respecto a lo que es la salud de los sanjavirinos. Señor director, de esta forma entonces nosotros ahora vamos a nuestra pausa comercial y volvemos con nuestro último bloque de más positivo. Pucha cansa. Vamos y volvemos. Gracias. 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 Enzo Piero, amigo de la casa ya. ¿Cómo está? Muy bien. Oye, feliz de verte, mira, combinados, ambas ahí con colores. Oye, ¿cómo ha estado? ¿Cómo va todo, Enzo? Va súper bien. Estamos remontando con el proyecto Solista. Sacamos un nuevo single ayer. Muy bien. Eso, vamos a estar hablando de eso más adelante, pero bueno, la gente te conoce porque ya ha venido a nuestro matinal, también porque estuviste varias oportunidades en nuestra arena, pero me gustaría también que le comentáramos a la gente cómo fue tu inicio también en el ámbito musical, también cómo se fue dando esto, Enzo. Ya. Igual empecé súper chico, yo creo que como muchos músicos acá en San Javier, empezamos en la Casa de la Cultura, con un taller de guitarra, taller de lo que sea, pero en ese tiempo había pura guitarra, con Mario Oltra, está Mario Oltra Vivo. Yo creo que muchos empezamos ahí, muchos de los que estamos ahora, y si no empezaron en el taller, estaban vinculados a la Casa de la Cultura. Y ahí se empezó a mover un pequeño movimiento que hasta el día de hoy sigue y ahora está súper potente. Está, no sé, Franco Leiva salió de ahí, por ejemplo, los de Males que sacaron un EP hace poco, como un mes, algo así. Ahora están los Knicks, el Alfredo, el Lufi, el César también salieron de ahí, yo también salí de ahí, y hemos salido muchos músicos de ahí. En ese sentido, ¿cómo el Centro Cultural ha sido también un aporte en ese sentido? Porque tú decías taller de guitarra y eso, pero ¿cómo ha sido también el hecho de que entregó algunas herramientas para que ustedes también pudieran de ahí en adelante salir y comenzar su camino en el ámbito musical? Yo creo que ha sido y sigue siendo un súper apoyo, porque por ejemplo ahora hay taller de banda, hay varios hartos cabros de 17, 16 años que están metidos en esa cuestión, y es mucho mejor que vayan para allá a liberar la mente un poco, porque la vida igual es como que colapsa un poco. Yo creo que una buena terapia, tener su música, tal vez no va a convertirlo en algo profesional siempre, tal vez uno va a dar un taller para querer liberarse, porque quiere tocar, porque quiere sentir cosas. Eso, en ese sentido, por ejemplo, ustedes como músicos también buscan ese apoyo, ese refugio en la música también. Sí, sobre todo porque somos, no sé, más que músicos, los artistas somos personas súper sensibles al entorno de lo que está pasando, y a veces mucha gente como que recrimina eso, porque no sé. No lo comprende básicamente algunas veces. Sí, hay veces que se ponen muy sensibles por cosas que otra gente encuentra muy pequeñas, y eso. Y que en realidad es completamente válido, uno sabe dónde le aprieta el zapato y qué es lo que le afecta básicamente. La diferencia es que cada uno sabe en dónde buscar el refugio, y en el caso de ustedes es la música. ¿Algunas de tus canciones las has inspirado en vivencias en ese sentido? Sí. De hecho, esta canción, que se llama Odio a la bilirrubina, la hice hace mucho tiempo, pero tal vez tiene un poco de enojo detrás, más de lo que haya vivido yo, porque bueno, es que igual lo estoy viviendo, que es como el desastre ecológico mundial que está pasando. Tiene que ver con eso, que con el odio que siento de haber vivido en esta época, donde ya estaba la embarrada ecológicamente, como que ya no puedo hacer nada por mí solo, tal vez puedo reciclar un poco, puedo hacer mi gestión, pero más allá no puedo cambiar el mundo, el mundo ya para mí está roto, como que no hay futuro. Está corrompido ya el mundo. Y de eso trata la canción, de cómo me siento yo un poco ante esta realidad, tocando piano. De hecho, en la portada sale un caballero tocando piano y alrededor está la embarrada. Está la embarrada con el mundo destruyendo, o sea, hay un volcán al fondo destruyendo. En este caso, entonces, tú también buscas a través de tu música, generar este como impacto social a través de las cosas que van ocurriendo comercial, no solo tú, sino que también a nivel nacional, mundial, entonces. Sí. ¿Eso buscas tú generar impacto con tu música? Sí, claro, un impacto porque yo creo que está bueno ya. Está bueno ya que se piquen el... Cortemos la lecera. Cortemos el huevo. Y eso hay que darse cuenta, ¿no? Hay que cuidar el planeta al toque, o si no era. Oye, y en este sentido, por ejemplo, cuando tú ya te diste cuenta, vamos, te voy a arreglar nuevamente a lo que es la conversación de tu carrera. Cuando te diste cuenta que tú querías seguir el camino de la música, ¿cómo también fue el apoyo de tus seres queridos, de la misma comunidad también, al momento que decidiste y comenzaste lo que es este camino sin fin como es la música? Claro. Alto y bajo, como siempre, pero aquí estamos dándole todo. Yo creo que igual la comunidad me ha retenido harto, siento yo. Como que, no sé, me agradecen a veces que no solo tengo este formato de música, tengo otros formatos. También he trabajado con obras, obras de circo y esa es otra música. No es esta música que está como más popera, más formato de canción. Tengo otras músicas también que son más ambientales, que evocan más el sentimiento de lo que está pasando. Cuando la gente lo ha recibido bien, siento yo, me ha tratado bien y mi familia hoy apoyando. Eso, siempre apañando. ¿Cómo ha sido también el roce o también la colaboración con otros artistas? Porque sabemos que también ustedes entre artistas apañan harto. ¿Cómo ha sido también en ese sentido? Bien. Por ejemplo, en mi caso estamos organizando conciertos secretos, esporádicamente en el tiempo. Hace poco celebramos el concierto secreto 7 en la Casa de la Cultura, con Nix y Novis. Y eso, esa es mi colaboración más grande que he hecho, que hemos hecho hartos conciertos secretos en el parque. Empezamos en una casa, después nos conseguimos el parque, ahora estamos en la Casa de la Cultura y queremos finalizar uno en la plaza, que ojalá sea uno grande. Eso, que la gente vaya y los apoye. Eso también, ¿cómo ha sido el camino para ustedes los artistas? Sabemos que con la pandemia, todo eso también me imagino que hubo alto y bajo, muchos se dedicaron a la producción también en ese sentido. Para algunos fue un tiempo de producción. ¿Cómo lo aprovechaste tú también? Yo creo que para crear uno necesita estar solo, la soledad. Yo creo que la pandemia fue un buen momento para mirar el abismo que está dentro de nosotros, pero como dice el dicho de Nietzsche, si miras el abismo, el abismo te responde de vuelta. Así que hay que ir con cuidado. La pandemia sirvió mucho también de esta canción, igual habla de la pandemia un poco, porque de ese enojo de todo lo que iba pasando en el mundo. Y yo creo que salió harto, no sé, igual nos rebuscábamos harto en cambiar el formato. Yo creo que para los comediantes fue más fácil que para los músicos, pero eso. Es que lo que pasa es que ustedes tuvieron que adaptarse en el sentido que no podían hacer como concierto en vivo, no podían tener ese contacto, porque a pesar de esto ustedes viven, también de ese pequeño, de ese aporte, de ese gran aporte que hace el público con su aplauso, con su apoyo. Entonces, eso no lo podían tener porque no se podía hacer nada masivo. Entonces, claro, algunos hicieron conciertos o intervenciones a través de redes sociales, transmitidas. ¿Tú alguna vez utilizaste eso o simplemente te dedicaste como a estar tranquilo con tu música y a generar? No, igual saqué canciones y también hice algunos lives. Porque la producción era sobre mí, tenía mi mesa ahí, tenía un cable conectado de la mesa al celular y a veces me falló. Yo me acuerdo que hubo un live que salió muy bacán, hubo un live como que de Navidad, así como que lo planeé todo, lo publiqué todo y me falló el cable. Justo cuando ya estábamos comenzando. Eso pasó en la pandemia. Bueno, pero lo importante es que tú… Y después, ¿cómo fue el retorno? Pues cuando ya comenzaron a abrirse los grandes escenarios nuevamente y ustedes ya pudieron seguir haciendo sus actividades. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes también? Bueno, para mí, bueno, yo el año pasado empecé como… Dije ya, voy a hacer un cronograma porque quiero tocar, pero no había tocata. Así que empecé a realizar mini tocata en mi casa, invitada a artistas, amigos. Y de ahí fui ascendiendo desde el año pasado hasta ahora. Después, desde ahí salí, me invitaron a la Semana San Javertina. Ahí fue uno bueno, gran, grande. Estuvimos también en el TRM, en Talca, pero con doble giro. Estaba ahí arriba cargado de la música. Los chiquillos hacen acrobacia de circo, esas cosas. Ese también fue grande. Y en los conciertos secretos también. Claro. Más que nada. Y en actitud. Como que siento igual, me siento más punk ahora que antes. Un poco. Definitivamente. Porque me importa un poco menos lo que piensa la gente de mí. Claro. Bueno, me gustaría también que habláramos de tus sueños, de tus proyectos en el ámbito musical. ¿Cómo vas con eso? ¿Qué anhelas tú más adelante en ese sentido? Bueno, mi sueño más grande es súper difícil de cumplir, pero me gustaría ir a tocar a Marte. ¿Ya? Pero no sé si se puede. Ojalá se pueda. Ayer más, te hago un llamado público a quien me invité a Marte. Ya, pero bueno, sí. En realidad, nada es imposible. Sí, dijo el Nico Basu. Ya, y por ejemplo, ¿cuál es tu proyecto? Bueno, acabas de lanzar esta gran versión de Odio de la Bilirubina, pero ¿qué se viene más adelante? ¿Te gustaría seguir componiendo también? Sí, ahora estoy con un cronograma, estoy tratando de sacar singles semanales. Ya. Pero se me hace imposible. Esta iba a ser semanal, pero me terminé demorando tres semanas. Claro, pero es que igual es... Sí. Pero en lo posible... Es complejo. Va a ser semanal, si no, cada dos semanas mensual, pero estoy en eso. Anterior, esto hace tres semanas, lancé otro single que se llama Te Vas, y está en YouTube también, pueden escuchar. Esa canción era nueva, nueva. Esta tenía harto carrete. Claro. Harto carrete, harto la conocen. Pero la canción anterior era nueva, nueva, la creé solo en ese momento. Perfecto. Perfecto. Oye, y en este caso, por ejemplo, ¿con quién te gustaría hacer colaboraciones más adelante? A ver, uno bueno, no sé, ya no me gusta a nadie, no escucho. Ya. No, mentira. ¿Me estás tomando el pelo en su pierna? Yo estoy maquinando. Claro. No estaba pensando en Palo y la Vaca, yo creo que alguien que me ha inspirado mucho últimamente. Los hermanos y la Vaca, los hermanos Durán, yo creo que más fuera del ámbito urbano, yo creo que del reggaetón y todo eso. Tenemos súper buenas bandas que tocan instrumentos de verdad, yo creo que ellos son los reyes de eso, en Chile. Palo y la Vaca, los hermanos y la Vaca, los hermanos Durán, los Bunker, esa gente, Ángel Operativo. Inspiran. Claro, Griseño, tenemos Francisco Victoria, Alegan Wander, todo ello. Perfecto. Entonces, bueno, quizás, ¿cómo sabes en algún momento puedes cumplir tu sueño? Ojalá. O quizás de tener colaboración con algunos artistas. Eso quizás un poco más fácil. Pablo y la Vaca, creador de todas las canciones de 31 Minutos. Y ayer llenaron un Movistar Arena completo. ¿Viste? Sería maravilloso. Oye, Enzo, y la gente también, ¿dónde te pueden encontrar? Las distintas plataformas también para que, obviamente, te siga, escuche tu música, vea tus videoclips. Bueno, quiero hacer un llamado a toda la gente, me sigan en TRETS, la nueva red social de Instagram. Estoy ahí, enzopiero, yón bajo, yón bajo. Perfecto. Perfecto. En YouTube, ¿cómo te podemos encontrar? Enzopiero, pueden buscarme en Google, y ahí sale mi dirección, pero no vayan a robarme. También, está mi teléfono ahí, si me quieren llamar, y eso, te colocan enzopiero. Y eso, para coordinar en eventos, por ejemplo, también lo pueden hacer a través de tu número, ¿cierto? Sí, está, colocan en Google, enzopiero, sale mi contacto ahí abajo. Perfecto. Bueno, ¿cuál es el próximo concierto, próxima tocata, algo para que la gente también vaya? Este fin de mes, no recuerdo el día, pero el día jueves, de la última semana de este mes, vamos a tocar con Vane Bravo, voy a telonear a Vane Bravo, que es una artista de talca. Vane Bravo, trigo. Claro, y ahí vamos a estar teloneando a la Vane. ¿Dónde va a ser eso? En Baralabar. Perfecto, en Baralabar, entonces, ahí para que lo vaya a ver, cualquier cosa también, en sus redes sociales va a encontrar toda la información para que vaya a Vane, enzopiero, y también a Vane Bravo, trigo, entonces, que son tres personas, como dice su nombre, un trío, y que hace poco también sacaron su disco, música, y estuvieron en el Teatro Regional del Maule. Así que, Enzo, ¿te parece si yo comienzo a despedirme en esta oportunidad? Ok. Y te dejo, no sé cuánto dura tu canción nueva. Tres minutos y algo. Tres minutos. Entonces, ¿alcanza a despedirme? Sí. ¿Cierto? Oye, ya lo sabe, entonces, bueno, ¿te gustaría también ir tocando en otras comunas fuera de la región? Sí, estoy luchando por eso, emitenme a Linares, por favor. ¿Quieres ir a Linares? Quieres ir a Linares, y más allá para arriba, todo, Temuco, Rocón, se puede llegar. ¿Quieres ser más sureño en esta oportunidad? No, por igual, tengo como quiero ir para Valpo, tengo varias... ¿Varias como alternativas? Sí, entonces, sí, para llegar. Pero mi destino final es Valpo, desde ahí tengo que llegar. Bueno, es que igual Valpo se caracteriza como por ser bien cultural, bien enmarcada en ese sentido, pues. Hay harto, hay bien amplio. Ya. Bueno, de esta forma, entonces, Enzo, agradecida de tu visita. De nada. Un placer. Yo comienzo a despedirme ya de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada. Los invito a acompañarme a las 14 horas en Voz Regional, pero me despido yo, pero ahora los dejo con un grande. Con Enzo Piero, entonces, ¿quién nos va a presentar esta versión, mucha más power, de Odio, la Bili Rubina? Enzo, el escenario, el set y las cámaras son todo tuyo. Muchas gracias. Odio la Bili Rubina Y esta canción con mi vida El mundo va a convertirse en fuego En fuego, baby Ya no puedo ni entrar A mi tación de maldad Me temo que no tendrás tu final Amor, amor, amor No odio la Bili Rubina Y esta canción con mi vida El mundo va a convertirse en fuego En fuego, en fuego de pie Quiero salir de acá De este infierno mortal Ya no puedo seguir cantando Para enamorar Hace una noche y de grande en la ciudad La gente arroja de su mesa con gran vida Todas las cosas que hizo eso son por amor Solo esposos y esposas bajo el cinto del señor Esto es el tributo y el señor La mentira Al final de la jornada Qué comodidad Sin elementos negativos A la visita Y nos altera en el programa Que le hicimos usar Todo el vecino 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 Pero mañana, mañana, mañana Madrucar Todo la Bili Rubina Y esta canción con mi vida El mundo va a convertirse en fuego En fuego, en fuego, baby Y esta canción con mi vida Y esta canción con mi vida